Lo que vamos a ver ahora está relacionado con los bovinos y los antibióticos. Sabemos que los animales desde que nacen hasta el momento de su faena van atravesando por distintos tipos o por distintas etapas en las cuales son vacunados contra distintas enfermedades, generándoles los anticuerpos necesarios. Pero por allí muchas veces caemos en el error de suministrarles demasiados antibióticos. Esos antibióticos quedan en el cuerpo del animal que una vez faenado pasan a quien consuma esa carne. Un tema realmente preocupante, un tema que tocamos con el profesor Roberto Rodríguez de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Ciudad de Esperanza. Es un aspecto grave, muy preocupante, que nosotros lo solemos agrupar así como la jeringomanía. ¿Qué es la jeringomanía? La manía que tienen algunos productores de usar en forma indiscriminada cierto tipo de producto. Particularmente los referidos a antibióticos quimioterápicos y antiparasitarios. El uso indiscriminado de esto hace que estas sustancias, más tarde, más temprano, van a aparecer en la cadena alimenticia. Es gravísimo esto, esto es gravísimo. Tenemos que acostumbrarnos a prácticamente prescindir del uso de antibióticos y o quimioterápicos en la crianza artificial de los torneros. El uso de antibióticos en un animal que está dando leche debería ser bajo receta archivada, archivada, no cualquiera va, compra y aplica, no. Porque lo que usted compra, esperemos que lo pague, aplica, aparece. ¿Dónde aparece? En la leche. O bien, ¿dónde se acumula? En la grasa. Cuando ese animal terminó de parir y hace una movilización masiva de la grasa, una lipomovilización, decimos técnicamente, eso que está depositado en grasa aparece en leche. Misma situación, misma situación aparece con el novillo, o una vaca que te engorde, donde ese producto se deposita en grasa. Ese animal es faenado y nosotros nos comemos el músculo y la grasa, algunas veces, con ese producto. De modo tal que esto es muy grave. Nosotros nos dimos cuenta que en algunos problemas que trajo el porotito este famoso, el poroto soja, ha determinado en la porción central de Santa Fe, aledaño de Córdoba y de Entre Ríos, no tanto una disminución en el stock bovino, sino un hacinamiento en la poca hectárea de muchos animales. Un hacinamiento del ganado bovino, particularmente referido, en algunos casos, con toda seguridad, a terneros y a la recría de la ternera, futura vaca y llana, futura vaca. En terneros esto es gravísimo. Ya desde la mitad del año pasado habíamos visto algunas cosas que no nos cerraban, no nos estaban cerrando. Y hoy sí, con alguna experiencia, a partir del primero de enero de este año, en crianza artificial de ternero hemos tenido, o han tenido, los señores productores, problemas muy graves de diarrea, ocasionados por dos microorganismos muy importantes, salmonella, que puede pasar a nosotros, y escherichia coli, que no pasa a nosotros, sacando el síndrome urémico-hemolítico, que es producido por una escherichia coli muy particular, pero que no es el caso de la rutina de campo nuestro. Entonces, absolutamente distinto esa escherichia coli. Hemos visto, por más o menos 50 análisis bacteriológicos que hemos hecho, y después una sensibilidad de antibiótico, que hay una bacteria, que se llama así, salmonella, ha sido resistente a la mayoría de los antibióticos utilizados rutinariamente en los establecimientos. Y en general, todavía, todavía es sensible a dos antibióticos. Una es la gentamicina, que llamamos nosotros, y otra es derivada de la fluoronaquinolona de la última generación. Otra que podemos usar también, pero no, había que tratar de no emplearla, porque si no se va a hacer resistente, como ha ocurrido ya en otros lugares del mundo, las esceptifur, por ejemplo, la cefalosporina en general. Este, en muchos lugares del mundo, ya incluso la salmonella es resistente. ¿Qué queremos decir nosotros? Que el antibiótico y o quimioterápico debe ser utilizado en casos con un producto de reconocida calidad, en casos muy puntuales, en dosis adecuadas, con la frecuencia precisa y los días adecuados. Ya les digo. En general, cuando está este microorganismo, se requiere una aplicación, que puede ser cada 12, cada 24 horas, durante no menos de cinco días. Los productores, como a los dos o tres días, más o menos, hasta el miel advernero, lo dejan de aplicar. Y ahí es cuando ha fomentado la resistencia. Es decir, lo mismo para el antiparasitario. Cuando uno utiliza un antibiótico o un antiparasitario en forma no adecuada, ¿qué está haciendo? Está seleccionando lo resistente. Los que son más o menos sensibles, los sensibles los mata, pero deja lo resistente. Entonces vamos a tener, como ha ocurrido con la salmonella, una población muy grande de salmonella resistente a un montón de antibióticos. Por ejemplo, lo más conocido, las tetaciclinas, todas las salmonellas que han llegado acá son resistentes a las tetaciclinas. Todas. Y hay un montón de otros antibióticos, vamos a mencionarlo, la amoxicilina, incluso con ácido clavonálico, la ampicilina, el cloramfenicol, florfenicol, trimetropin sulfa, que es un quimioterápico, también es resistente. Lo que ocurre acá, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, porque ha ocurrido en el resto del mundo. No es porque hay una cosa que se nos ocurrió a nosotros, no pasa a nosotros. No. La mala aplicación de los medicamentos trae estas consecuencias. Lo mismo, lo mismo, lo mismo ha ocurrido con el uso indiscriminado de lo antiparasitario. Los animales hay que desparasitarlo, sí, es cierto, en determinado momento, con determinadas dosis, pero sepa usted que en el caso de los parásitos, en el caso de la conocida gastroenteritis verminosa, el 5% de la población está sobre el animal. el 95% de la población está en el pasto. De modo tal que en el caso de la gastroenteritis indiscriminosa, hay que tener en cuenta que el enfermo realmente es el terreno, es el potrero, pero no es el animal. Al animal, enseguida lo curamos. Lo que no podemos curar es el potrero. De modo tal que en todas las enfermedades, en este caso particular, estamos diciendo la endoparasitaria, pero en todas las enfermedades una resistencia que es importante, que va a ir seguramente increciendo a través del tiempo. Y algunos son de base genética. Es decir, ya la bacteria que desciende de esa bacteria es resistente a ese tipo de antibióticos. Estamos en época de invierno y el productor agropecuario piensa debe resolver un problema. ¿Cómo criar terneros en esta temporada? Es el tema que aborda Roxana Galarza de Linta Rafaela. Bueno, ahora que llega la época de frío hay que tomar algunas precauciones en la huachera. Lo más importante es, como decimos siempre, poner protección para el viento sur. La protección no hace falta gastar mucho, hacer mucha inversión para hacer una protección, sino que se pueden poner rollos, se pueden poner bolsas de silo, se puede poner detrás de una arboleda. Siempre el ingenio supera las inversiones. Así que es importante para el ternero chiquito cubrirlo del viento, especialmente del viento sur. El ternero por donde más va a perder calor es por las patas. Entonces es importante que el piso no esté mojado, o sea, que sea un lugar alto donde no se junte el agua porque si está con las patas frías le cuesta mucho más mantener la temperatura. Otra cosa importante es, bueno, la rutina de la leche. La leche tiene que venir con una temperatura suficientemente caliente como para que cuando llegue a la huachera esté por lo menos tibia y el ternero no esté tomando leche fría. Entonces cuando sale el sustituto de la leche del tambo tiene que salir a mayor temperatura de la que la va a tomar porque en el camino va a perder por lo menos 3, 4 grados. La rutina de horarios es siempre importante y es importante no dar agua fría detrás de la leche. Eso va a ser un contraste que va a generar diarreas. Esas diarreas no van a alterar el ánimo del ternero pero sí va a ocasionar deshidratación. Entonces es importante no darle agua fría detrás de la leche por lo menos esperar 3 horas para que haya buena absorción de la leche y no haya contraste de temperaturas. Otra cosa importante es en los momentos de lluvia o de llovizna tratar de que eso no llegue tanto al ternero por ahí una arboleda o una media sombra los protege suficientemente. El balanceado es también de rutina y el ternero va a consumir más en invierno porque necesita más calorías para mantener la temperatura. Es probable que en invierno nos aparezcan algunas enfermedades respiratorias que aparezcan mocos que aparezcan dificultad respiratoria esos terneros habría que separarlos habría que lavar bien los baldes no pasar esos baldes a los demás terneros porque las enfermedades respiratorias en esta época son muy contagiosas entonces hacer un manejo diferenciado de los terneros que están con mucosidad o con tos es importante para que no se vaya desparramando las enfermedades respiratorias en la huachera. Esto se repite y se vuelve a repetir el calostrado previo al ingreso a la huachera es sumamente importante porque nos va a asegurar que un ternero bien calostrado va a estar con buena salud en la huachera y va a superar las condiciones climáticas mucho mejor que un ternero que no haya calostrado bien.